Como están todos bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Recargado TV Como siempre te invito a que le des me gusta a este video, te suscribas y actives la campana para que recibas todos nuestros nuevos videos Fuertes críticas en Atlético Nacional, pero antes de que iniciemos con la información te quiero recomendar OneFootball Es una aplicación que tiene algunos partidos en vivo totalmente gratis y en Full HD Además tiene marcadores en vivo y al instante de tu equipo favorito Descárgala en la descripción de este video, te dejo el enlace o escanea el código QR que hay en pantalla Y así la tienes totalmente gratis en tu celular, es muy buena la aplicación El exjugador de Atlético Nacional, León Darío Muñoz, criticó fuertemente a los actuales delanteros de Atlético Nacional Que son Jefferson Duque y Jonathan Alves Dijo, Duque es un goleador que tiene sus momentos, un jugador que hace 10 goles y 6 son de penaltes Alves deja mucho que decir, a veces tiene un partido bueno, uno malo, uno a veces no sabe si es delantero o defensa Creería que Nacional carece de delanteros Yo quiero que los hinchas de Atlético Nacional dejen su opinión de este comentario De León Darío, ¿tiene razón? ¿Les parece que este jugador tenga razón en sus declaraciones y Atlético Nacional hoy necesite mejores delanteros para pelear el título? Dejen esto en la bandeja de comentarios El jugador hace referencia a que Atlético Nacional se reforzó bien Pero que los delanteros aún dejan mucho que desear Que Atlético Nacional tiene que reforzarse mucho mejor para empezar a ganar títulos que hace muchos años no lo hace Yo quiero que den su opinión en la bandeja de comentarios sobre estas declaraciones Son muy polémicas la verdad Valdomero Perlaza, jugador de Atlético Nacional que venía siendo convocado a la Selección Colombia Esta vez no fue detenido en cuenta para la triple eliminatoria Yo quiero que dejen su opinión unos hinchas de Nacional ¿Querían que Valdomero Perlaza fuera convocado a la Selección Colombia? A mí me parece que si no lo van a utilizar y no va a jugar, está bien que no lo convoquen El jugador ya dio sus declaraciones y dice que ya llegará su momento en la Selección Colombia Que hoy solamente tiene su mente en Atlético Nacional Bien con el jugador que ya piensa en los partidos que tiene Atlético Nacional por finales El jugador Harlan Barrera ya es alta médica en Atlético Nacional Ya se encuentra en óptimas condiciones para participar ante Pereira Ya el jugador salió ante los medios de comunicación y dio sus declaraciones en la previa al partido Dice que Pereira es un equipo con unos delanteros muy buenos Que es un equipo la verdad de peso que no hay que menospreciarlo Me parece muy bien por Atlético Nacional que recupera a Harlan Barrera Se ha visto la falta de generación de juego cuando este jugador no ha estado Y ya está en óptimas condiciones para volver Quiero que en la bandeja de comentarios dejen su opinión sobre el tema de Harlan ¿Debe ser titular o aún debe esperar para tener una recuperación? Me parece que el jugador debería ser tenido en cuenta ya Para que empiece a tomar minutos de juego Y esté a punto para las finales y los clásicos que se vienen para Atlético Nacional Como siempre los invito a que le den me gusta a este video Se suscriban y activen la campana para que reciban las notificaciones De nuestros nuevos videos y estén al tanto de toda la información del fútbol colombiano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!